Después de la graduación Viene un gran viaje El encuentro de dos corregios Donalde Rodrigo Tampo Y Liceo Marisol Grandes aventuras En el mar Así fue Como yo me lo imaginé Yo miré Grandes olas y grité Estoy en medio del huracán Dejándome todo esto hacer Muchas fotos Estamos en medio del huracán Esperar en la tempestad Criaturas fantásticas Y una noche inolvidable Muy pronto En Facebook Y YouTube Espéralos